¿Cómo comprar modificador de posición en Ultimate Team CIFA23? Si quieres comprar un modificador de posición es muy sencillo. Lo que tienes que hacer primero es estar aquí arriba donde pone inicio y ahora en el menú inferior tiene que aparecer transferible, ¿vale? Donde estoy yo ahora mismo, aquí. Le das y entras. Y luego entras en mercados de transferible, que es la primera opción. Una vez que estés aquí, le tienes que dar al R1 para que en el menú superior donde pone jugadores, consumibles, estadio, personal, te vayas a consumibles. Y una vez que estés en consumibles, tienes que darle a la X y vas a modificador de posición. Ahora, bueno, esto no hace falta que lo cambies porque da igual. Simplemente si quieres poner un precio máximo, imagínate que vamos a poner 500. No hay nada. Vamos a poner un poquito más caro. 1.000. Ya aparece algo, ¿vale? Esto sería, ahora que lo quieres comprar, mira, está, por ejemplo, está bastante barata. Le darías aquí, le puedes pujar, o lo compras. Le dejarías a comprar y, bueno, alguien lo ha comprado, ¿vale? Y así sería. Una vez que lo compres, ya luego lo guardas en el club y ya estaría. Espero que te haya servido el vídeo. Te agradecería me dejas un me gusta y que te suscribieras al canal. Hasta la próxima.